La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, pidió al gobierno venezolano investigar la muerte de un joven canoero en la frontera Colombo-Venezolana. Autoridades locales culpan a miembros de la Marina Venezolana. Sobre el tema veamos un reportaje de nuestro canal aliado de Noticias de Colombia, Caracol. En protesta por la muerte, los lancheros paralizaron su actividad y pidieron garantías de seguridad. Temor, pues, digamos que sí, porque ya ahorita es el momento, pues, de mojarán, pues, hay unos tres, cuatro meses para venir, pero después vuelven y hacen lo mismo. El alcalde de Arauca, Lucemiro Tobar, comenzó a recopilar pruebas como a estas balas para denunciar el caso. Para que el gobierno venezolano, de alguna u otra manera, indemnice a esta familia. La canciller, María Ángela Holguín, pidió al gobierno venezolano investigar lo sucedido. Le enviamos una nota al gobierno de Venezuela a través de su embajador aquí, pidiendo una investigación. Así que estaremos muy pendientes. El director de consulares está igualmente, pues, hablando con las autoridades colombianas de Arauca. Ante la asamblea de Arauca, los transportadores fluviales expresaron su temor de volver a trabajar por lo sucedido a su compañero.